Bienvenidos a pasillo infinito, en este episodio te presentamos algunos vídeos sumamente extraños que te van a dejar impactado, comenzamos En el año 2008 en Francia unos amigos se encontraban cerca de un bosque, de pronto uno de ellos comienza a escuchar un extraño ruido cerca, con su cámara trata de acercarse para grabar y lo que capta es bastante escalofriante, vamos a verlo No, no! Minou, 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 jd'ai te fouetter ta mère Putain ! Putain ! Il est mignon le chat Oui, il est un peu gros le chat, j'aime pas ça j'aime barrer Non ! Tu vois qu'il y a deux fils de Lyonne ? Mais pourquoi t'as laissé tomber la penche ? Pour éclairer, putain ! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? Unos niños que se encontraban jugando cerca del bosque en un día nevado lograron ver algo extraño que se movía a lo lejos. Uno de ellos que se encontraba grabando en ese momento trata de enfocar la cámara y lo que capta es impresionante. Vamos a verlo. ¿Qué pasa? 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 Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal no las puedes hacer llegar al siguiente correo, así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural, no se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales, se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer, hasta la próxima.